Cáritas Venezuela firme en la brecha enorme que deja la incapacidad de gestión y la corrupción que caracteriza al gobierno del señor Maduro. Es una situación humanamente desesperada, pero ahí es donde los cristianos que somos enviados a practicar el evangelio con obras concretas, hacemos la diferencia, ayudemos a Cáritas Venezuela a hacer esa diferencia que puede en la vida de tantas personas que tanto lo necesitan. En otras informaciones les contamos que la esperada película del periodista y escritor español José María Zavala, Amanece en Calcuta, un cántico de una pequeña gran mujer que entregó su vida a los más pobres de entre los pobres. Ya tiene fecha de estreno en los cines españoles y será el próximo 16 de abril. Para darnos todos los detalles al respecto estamos conectados con el propio José María Zavala, a quien le damos la bienvenida al programa. Qué gusto tenerte con nosotros, José María. Bueno, un placer de volver a estar con vosotros. José María, cuéntanos, ¿cómo te inspiraste para desarrollar esta película Amanece en Calcuta y qué buscas transmitir con ella? Bueno, es una película muy necesaria. Hoy, por desgracia, debido a la pandemia en todo el mundo, más que nunca, hay Calcutas en todas nuestras ciudades. Hay personas que necesitan ser amadas, que necesitan ser atendidas, que necesitan que les llevemos a Dios. Y en este sentido, la madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, es una santa para los tiempos de hoy. Es una película muy necesaria, diría yo que imprescindible, en la que uno no va a permanecer indiferente, en la que cuenta unas historias humanas de un impacto tremendo y que tenemos que ver todos. Yo mismo, cada vez que la veo, la he visto muchas veces por razones obvias en la sala de montaje, no he podido evitar derramar lágrimas, pero también lágrimas de esperanza, porque es una película que transmite muchísima esperanza. Y nos podrías comentar cómo ha sido la producción y grabación de esta película, qué ha sido lo que más ha dejado huella en ti en este proceso. Bueno, ha dejado huella en mí, sobre todo, el hecho de que nadie, nadie se libra del sufrimiento. Yo no tengo ningún derecho a quejarme. No me puedo quejar, porque hay muchas personas que están sufriendo muchísimo más que yo. Y es una película que te deja ese pozo optimista, esperanzador, de decir, señor, en medio del sufrimiento sé que hay muchas otras personas que necesitan que yo les ayude, que necesitan un halo de esperanza. Y solo tú puedes dársela a través de esta película, Instrumento, de la madre Teresa de Calcuta. Así que esta película te transmite eso, precisamente. Que no debes quejarte de nada, seguir adelante y, sobre todo, confiar en Dios. Y coméntanos, por favor, un poco acerca de esta película. ¿Cuáles son algunos de los testimonios que se apreciarán en el film? El de Rosario Dueñas, campeona de España de natación, a la que una explosión de nas quemó el 85% de su cuerpo y se fue a Calcuta a atender a los leprosos. La tomaron, de hecho, a ella por una leprosa. Sintió, sin embargo, el cariño y el amor de las personas que le rodeaban y ella se lo transmitió también. O, por ejemplo, el de un sacerdote jesuita que, cuando no sabía si tenía vocación sacerdotal, le pidió al Señor un signo. Y resulta que la providencia actúa de esta manera. En el asiento de al lado suyo del avión se sentó, valga la redundancia, la madre Teresa de Calcuta. Y estuvo hablando con él durante todo el viaje y le dijo, Hijo mío, tú tienes vocación de sacerdote, tienes que ser un sacerdote santo, tienes que entregarle tu vida a Cristo. Y hoy, felizmente, es un sacerdote. Finalmente, José María, ¿qué les dirías a las personas para que se animen a ver esta película? Pues invito a todos los telespectadores de Edwin, que son millones y millones, a que vean esta película. Una película muy necesaria en los tiempos de hoy, que transmite muchísima esperanza, va a llevar mucha esperanza a muchísima gente necesitada de ella. Personas de todas las edades, jóvenes, mayores y ancianos, a los que la madre Teresa de Calcuta tiene que dar hoy un mensaje de amor, de solidaridad, de caridad con los demás y, sobre todo, de amor a Cristo y de amar a los demás por Cristo. Ese es el gran mensaje de esta película, que a buen seguro impactará en todos los espectadores. José María Zavala, periodista y escritor español, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a Dios y a vosotros.